¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Que cuando me mata mi gente, oye, qué vacío Y el corazón son de mi amor Y el corazón son de mi corazón Que cuando me mata mi gente, oye, qué vacío Y el corazón son de mi amor ¿Cuál fue el motivo por empezar la salsa? Bueno, yo empecé la salsa porque perdí una opuesta Y entonces nunca pensé que me iba a gustar la salsa A la misma vez somos muy agradecidos que la gente nos sigue queriendo Y lo seguimos queriendo porque el día que ya no queramos esto Ya no vamos a estar aquí, ya no nos van a ver Pero mientras nos aguanten, aguántense porque todavía hay mucho No me importa lo que hasta luego, eh No vamos a estar aquí No vamos a estar aquí Vamos a estar aquí Sí, vamos a estar aquí Sí, vamos a estar aquí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!